El pasado 23 de enero se abría el plazo de inscripción gratuita para los talleres que forman parte del Invierno Joven de Palma del Río. Una nueva etapa de un programa que durante todo el año dinamiza a los jóvenes de la localidad. Son bloques de actividades y acciones que van dirigidas tanto al ocio y tiempo libre de los jóvenes, como también a la formación, a los viajes y a diferentes experiencias que puedan hacer más enriquecedoras su desarrollo como personas y como transición a la vida adulta. Para ello contamos con dos planes de empleo juveniles, de manera que conseguimos que las acciones que se hagan para los jóvenes en Palma del Río estén realizadas, diseñadas y ejecutadas por los propios jóvenes, personas de 18 a 30 años que trabajan en políticas de juventud en su municipio. En esta ocasión se ha querido prestar una especial atención a asuntos relacionados con la prevención en distintos aspectos. La relacionada con la droga centra las jornadas que se van a celebrar en las primeras semanas. Es importante que los jóvenes y los padres de los adolescentes también principalmente conozcan aquellos riesgos en relación al alcohol y las drogas en los más jóvenes de la casa y también que reciban algunas directrices en educación sexual y en relaciones de pareja saludable. Son aspectos que no son tan directamente divertidos, pero son tan directamente necesarios como para que también desde el área de juventud del ayuntamiento se traten. En cuanto al consumo de alcohol, los monitores de los talleres de prevención van a dirigirse a los lugares de ocio juvenil para... Vamos a hacer dos actividades. Una es una carpa informativa con trísticos informativos sobre el impacto del alcohol en los jóvenes y luego un soplómetro para ir controlando la ingesta del alcohol progresivamente a lo largo de la tarde y de la noche. En la campaña del soplómetro lo que queremos premiar es un consumo responsable del alcohol, no que no se consuma. Una dinámica en la que los jóvenes que participen recibirán un incentivo. Se van a hacer tres pruebas, tres veces repetidas la actividad del soplómetro y al finalizar la tarde y al finalizar la noche la persona que en la última prueba de menos de 0,15 que es lo establecido por la DGT para poder conducir pues entra en el sorteo de un viaje a Granada para dos personas que se está organizando aquí también en el Espacio Joven una actividad futura. La próxima semana el programa El Mirador, que emite esta misma casa, hará un repaso a todas las actividades relacionadas con la prevención que forman parte de este invierno joven.